Y mucha atención a este informe de Último Momento. Mucha atención. Último Momento Último Momento Último Momento Último Momento Mucha atención a este informe de Último Momento. Problemas en la frontera de Guatemala, México. Mucha atención a este informe de Último Momento. Observamos imágenes. Mucha atención a esta noticia de Último Momento aquí en Hable Como Habla. Mucha atención a la Guardia Nacional de México, Frenón Hoy. El intento de los hondureños que viajan en caravana para cruzar la frontera sur de la nación azteca. La marea de inmigrantes que partió el 15 de enero desde la ciudad de San Pedro Sula se encuentra en el Puente Internacional México-Guatemala, ubicado en Tecún Humán, en Guatemala. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este preciso instante? Ángel David Muñoz. Hable como habla en la frontera. Guatemala-México. Voy con usted, Ángel. Así es, televidente te hable como habla Televisión Digital HSH, con cobertura especial en la frontera de Tecún Humán, entre Guatemala y México. Hace unos momentos han cerrado la frontera, han cerrado el portón a raíz de que ha habido un incidente. La caravana, pues parte de la caravana ha querido entrar abruptamente, o sea, de forma violenta, a espacio mexicano y las autoridades han incluso lanzado una o dos o tres bombas lacrimógenas. Estoy aquí con un señor. ¿Qué fue lo que pasó, señor? ¿Por qué le han lanzado la lacrimógena? Sí, la lacrimógena la lanzaron porque, o sea, en lo que la avalancha se hizo, por retener, ellos lanzaron la lacrimógena. O sea, que querían ingresar abruptamente allí y no dejaron que pasara esto, por eso las autoridades han lanzado esta lacrimógena en estos momentos. Sí, sí, ellos por retener el grupo de personas que se hizo, porque el grupo se les fue sobre ellos, ¿verdad? Tal como se ven las imágenes, pues el grupo se fue sobre los policías mexicanos, o sea, los militares mexicanos, y esto hizo que ellos usaran la fuerza. Sí, 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 claro. Ellos tienen razón, ¿verdad?, en alguna parte, porque si usted me entiende, ellos hacen su trabajo, hay gente que no entiende, que se les diga, mire, vamos pacíficamente, hay gente que no entiende, ¿verdad? Entonces, ellos por eso lanzaron la bomba, ¿sí?, por... ¿Pero no hay golpeados? No, 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 no. ¿Y niños no hay afectados? No, no, o sea, un niño salió afectado, pero lo aclararon rápido, o sea, no fue mucho el problema que tuvo él. ¿Y usted no salió afectado? No, no, yo no. ¿De dónde es usted, señor? Aquí. Yo soy del departamento de Lempira. Ok. Mándale un saludo a la gente allí del departamento de Lempira. Un saludo a todos los hondureños en especial, ¿verdad?, y a la gente de Lempira, de que aquí estamos luchando, haciendo la fuerza, porque en nuestro país cuesta con el empleo, entonces nosotros... no es fácil andar en estos caminos, pero sí, vamos a hacer la fuerza, primero Dios, que algún día vamos a salir adelante. ¿Su nombre? Donaldo Reyes Bautista. Ok, muchas gracias. Nos vamos a acercar un poquito más aquí... ¡A te lloro, te lloro! Te lloro. El coronel de la Marina o algo así, que los trataron ahí, entonces los... Quizá, ojalá le den el paso. Que los den el paso y vengo de lloro. Un saludo para mi familia que me está viendo de aquí, de lloro, Santa Rita, lloro. ¿Su nombre? Milton Javier Vázquez Domínguez. Bueno, muchas gracias, vamos a acercarlos un poquito, aquí donde está el portón, televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital, las autoridades han cerrado ya el portón, sin embargo, han dicho que han platicado con algunos migrantes que vienen en esta caravana desde Honduras, que es posible les den permiso, ingresar de 20 en 20, eso es lo que escuché, de uno de los oficiales, aquí la gente está esperando y ya está tranquilo, normalizadas las cosas, en este sector, aquí en la frontera entre México y Guatemala. Hay muchos niños también, con sus madres, esperando acá, en un contacto, más adelante estaremos ya brindándoles información, si va a haber o no permiso, para que puedan ingresar de 20 en 20, según se los han dicho, según se lo han expresado, eso es importante, y también esta gente está esperando la otra parte, porque no ha llegado una parte de la caravana de migrantes hondureños. Con este informe, junto a nuestro compañero, Alex Pineda, para Hable Como Habla Televisión Digital, desde la frontera entre Guatemala y México, en Tecumán, ya se informó Ángel David Muñoz.